tendrán las diversas expresiones culturales de Tlaxcala en el Festival de los Títeres. No sé si también van a estar invitadas alguna de las maestras cocineras, va a haber danza, va a haber música. ¿Qué tanto vamos a ver de las otras expresiones? Desde luego en el Festival de los Títeres, donde los títeres van a ser las estrellas. Segunda pregunta, ¿de qué manera se puede compaginar el mantener una tradición de siglos o de milenios con las nuevas tecnologías? Ya el excelentísimo señor embajador nos hablaba de una animación en video en base a la cultura de los títeres en Taiwán. Sí, bueno, en primer lugar los grupos que participan lo hacemos en base también a un presupuesto calculado. Yo creo que aquí, y bueno, pues no pudo venir la entrada de la Secretaría de Turismo, porque es la otra parte que tiene que ver con la pregunta de Jorge, que todo esto es transversal. Esto nos permite no tan solo, repito, salvaguardar nuestra identidad como tlaxcateca o como mexicana, sino nos permite también una detonación del turismo en beneficio de la propia sociedad. En el caso de los, por ejemplo, los hoteleros que estuvieron presentes en el evento de cocineras, el presidente de los hoteleros dijo, esto es lo que necesitamos en Tlaxcala, porque recibimos gente de estados circunvecinos. Entonces, de acuerdo al presupuesto, es como nosotros podemos invitar gente, invitar grupos o gremios artísticos. En este caso, por ejemplo, participan las exposiciones grabadores. Una de las fortalezas de Tlaxcala, y lo puedo decir con mucho orgullo y con veracidad, es el grabado. La mejor escuela de grabado que hay en todo el país está en Tlaxcala, dicho por gente de fuera, por extranjeros y nacionales. Ellos participan, los grabadores, los artistas jóvenes participan. Por primera vez van a participar jóvenes que hacen música fusión, o sea, que fusionan la música de carnaval con los nuevos ritmos modernos. Son grupos de jóvenes muy talentosos que ya han estado incluso en el Festival Vive Latino, que es muy difícil acceder a ese festival. Sin embargo, ellos por su calidad artística, musical, lograron impactar, y por grados los seleccionaron para que fueran por primera vez al Festival Vive Latino, que es, lo repito, uno de los festivales más importantes de música juvenil. Sí participan de otras partes. Bueno, los invitamos a los jóvenes porque ellos van a animar en un punto que se me olvidó comentar, que es el desfile inaugural. Participan más de 40 grupos. El desfile dura entre una hora, hora y media, dos horas, y además esperamos 15 mil asistentes al desfile. Con respecto a la otra pregunta, ¿cuál era? Perdón, señor. ¿Cómo se puede combinar la tradición centenaria-milenaria de una cultura como la de Tlaxcalteca con las nuevas tecnologías? Tenemos ahorita el 14 de octubre, y de lo que están realmente invitados, el 14 de octubre nosotros vamos a inaugurar el Museo Miguel de Belira. Es el ejemplo que quiero dar. El museo anteriormente no era más que yo decía un almacén, un archivo, una bodega de todo lo que el gran poeta mexicano, Tlaxcalteca Miguel, en el Ida, produjo durante su vida. O sea, había infinidad de fotografías, había infinidad de cuadros, de cartas, de libros, de poemas, pero nada más ahí puestos, colgados. No, contratamos una empresa especializada, precisamente, para que nos hiciera un diseño museográfico totalmente nuevo, interactivo, lúdico, en donde está la aplicación de las tecnologías. El 14 que se inaugura, la gente se va a encontrar con un museo 100% radicalmente diferente. Y lo mismo va a ocurrir ahora, esto es para enero, más o menos, o febrero, se va a inaugurar la ampliación del Museo Nacional del Títere. La empresa está ya llevando a cabo la hoja, termina diciembre-enero, esperamos inaugurarla en enero-febrero, y la UNAM nos hizo el diseño del proyecto ejecutivo. Y bueno, ahí se va a aplicar, es una cazón antigua, anexa, lunati, que estaba en préstamo como dato al Poder Judicial, nos las devolvió hace un año, y ahí se va a aplicar una tecnología nueva de frente. Yo creo que de alguna manera, porque además, en Tlaxcala tenemos el Guamantla, hay talleres de titiriteros, perdón, de fabricantes de títeres. Hay gente que está fabricando esos talleres. Digo, está fabricando esas piezas que están reclamando los titiriteros de manera continua. Bueno, pues ahí les vamos a poner la tecnología a disposición en la ampliación, que se va a inaugurar con una nueva inversión que hace directamente el gobierno del Estado. Ahí no entra en enero federal ni municipal, ahí el gobernador ha decidido que el gobierno invierta en tecnología y en la presión del edificio.